¡Gracias! Permítanme presentarme, mi nombre es Rodrigo Murray. Y antes que cualquier cosa ocurra, quiero agradecer a Ecofilm el haberme dado la oportunidad de ser el vocero en esta octava edición. Gracias. Desde mi trinchera traté de luchar para pasar el mensaje y de alguna forma despertar conciencias y así poder heredar un mejor mundo a nuestros hijos. Gracias. Empecemos pues. Me acuerdo cuando no tenía que usarlos. Fue ayer. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a la premiación de la octava edición del Festival Internacional de Cortómetrajes Ambientales Ecofilm. Que en este año se enfocó en la movilidad sustentable. El festival busca impulsar la producción y la exhibición de cortometrajes con el fin de abrir espacios de discusión en torno a los problemas medioambientales más importantes, sus orígenes y posibles alternativas de solución. Esta noche, en esta ceremonia de premiación, damos fin a 10 días increíbles en los que disfrutamos de diversos eventos, proyecciones y conferencias que generaron importantes intercambios entre el público, realizadores y expertos ambientales. Estamos seguros que las actividades que se desarrollaron en estos días enriquecerán a la industria mexicana del cine y a la discusión de las soluciones de movilidad. Como cada año, el pasado mes de abril se lanzó una convocatoria para participar en el festival con cortometrajes en las categorías de animación, campaña audiovisual, documental y ficción. Tuvimos el gusto de recibir 2.354 proyectos, de los cuales 46 conforman nuestra selección oficial y esta noche queremos galardonar a los mejores. Desde este humilde punto de vista, todos son ganadores. Pero veamos un resumen. ¡Gracias! 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 Antes de dar inicio a la entrega Yo sé que estamos ansiosos, pero si no me pegan Quisiera agradecer a los miembros del jurado de esta edición En Ecofilm defendemos la representación equitativa de género Es por esto que nuestro jurado está integrado por la misma cantidad de hombres que de mujeres Les damos una cordial bienvenida a todos los miembros del jurado presentes esta noche Pedro Torres, productor y CEO, director de Curiosity Media Group Gracias Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México Adriana Lobo, directora ejecutiva WRI México Y Bárbara Martínez, directora para Latinoamérica de Vancouver Film School También pido un aplauso para los miembros del jurado que no pudieron acompañarnos esta noche Pero participaron en esta ardua labor de selección Marina Stabenhagen, guionista y promotora de cine Gerardo Thor, director de cine Claudio Lauria, fundador y presidente del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente Figma Y Laura Molina, productora en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Centro de Cine Queremos también dar la bienvenida a nuestros invitados especiales que están aquí para entregar algunos premios Jean Dominique Yercy, jefe adjunto de misión y ministro consejero de la Embajada de Canadá en México Y Alex Thyssen, director de Relaciones Institucionales de FEMSA Damos inicio pues a esta ceremonia, a esta fiesta Y recibimos a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller Quien entregará el primer premio de la noche por la categoría Mejor Directora Gracias Buenas noches a todos y a todas, un placer estar aquí con ustedes esta noche Ecofilm reconoce la labor de todas las realizadoras seleccionadas y presentes esta noche Al hacer entrega del premio a la Mejor Directora, la Secretaría de Medio Ambiente y Ecofilm Juntos nos unimos en la lucha para dar voz a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad Su visión, opiniones y saberes son fundamentales para la construcción de sociedades más justas y críticas Presentamos a una muy creativa y talentosa directora Pido un fuerte aplauso para Camila Uvodic, para su cortometraje Camila Uvodic, ¿quieres regalarnos unas palabras? Ahora sí, claro, por supuesto, si quieres, si no, no, no es una obligación, ya el premio es tuyo Bueno, gracias a todos, gracias a todos que colaboraron en este cortometraje A Lucia, mi productora y co-guionista A Samuel, que hizo una de las voces para el cortometraje Y bueno, agradezco al festival para la oportunidad Y también para dar espacio a estas iniciativas que pueden cambiar la manera de vivir la ciudad Porque yo soy ciclista y me he pasado de todo, me he atropellado Entonces falta todavía mucho Pero podemos hacer de esta ciudad una ciudad aún más bella de lo que es Entonces, muchas gracias Gracias Esta noche nos acompaña Pedro Torres, el presidente del curado Ecofil Productor y director de Curiosity Media Group A quien pido suba al escenario para presentar a los galardonados de... La categoría de animación Muy buenas noches De nuevo ya en la octava edición Este año como presidente del jurado quiero platicarles Que fue muy fuerte la discusión que tuvimos todos los miembros del jurado Hace ya algunas semanas Porque es un tema, la movilidad sustentable Que puede ser visto desde muchos puntos de vista Y como lo dijo muy bien al inicio de la narrativa Algunas son posibles y otras no son posibles Pero todos los que participaron dieron un punto de vista muy muy interesante Y yo tengo el honor de presentar la categoría de animación Donde existen múltiples técnicas que ayudan a los animadores a dar vida y movimiento A personajes, imágenes y objetos y dibujos Desde el stop motion hasta la animación 3D Los seleccionados de este año Nos ofrecieron propuestas creativas Para contar historias increíbles y encantadoras Que nos llevan a reflexionar sobre la movilidad sustentable Tengo el gusto de presentar a los ganadores Que con su creatividad nos llevan a vislumbrar Otros mundos posibles a través de la animación En tercer lugar El título del ganador es Ani Y en representación de los directores David Rodríguez, Jaramillo, Miriam, Ingrid, Medina Martínez Está Mario Rodríguez A quien invito a pase aquí al escenario Mario Mario, muchas felicidades Al nombre de todo el jurado Felicidades a los directores Y creo que también me voy a poder mirar una cámara fotográfica Pero pues no la veo Porque te la dará por ahí Pues vengo en representación Entonces, pero muchas gracias a todos Al jurado A los patrocinadores A la audiencia Y a todos los demás participantes Segundo lugar Título Camila Una pieza exquisita de animación Director Héctor Torres Tocayo Pásale por acá ¡Gracias! 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 La entrega de esta mano maravillosa Que es de un hombre que cree en la naturaleza Y crea en la ecología Y además hay un premio también Que ya pedirán después todos los artículos Muchísimas gracias Muchas gracias Muy buenas noches a todos Antes que nada queremos agradecer A todos los creadores, organizadores Y colaboradores del Festival Ecofilm Siempre es un gusto para nosotros Participar en este festival De cortometrajes ambientales De hecho es la tercera vez Que nosotros ya venimos participando Aunque pues bueno Es la primera vez que nos llevamos a este premio Muy bien Esto nos motiva a seguir haciendo más y mejores cosas En el futuro Y sin duda pues es un reconocimiento A todo nuestro esfuerzo Pero yo podría pensar Que el mejor premio Es que nuestra historia Pueda llegar a mucho más gente Que nuestro mensaje Pueda ayudar a que tomemos acciones verdaderas Por lo menos en este tema en específico Que es la reducción del uso del automóvil Para transportarnos Creo que debemos fomentar más El uso de estos transportes alternativos Y mientras más lo fomentemos Yo creo que más vamos a fomentar El desarrollo, su crecimiento Su inversión Y poco a poco iremos contribuyendo más Al cuidado del planeta Que en realidad es el tema Que nos ocupa aquí Muchas gracias por su atención Oye Héctor Aquí dice que también Se traerán entregados 50 mil pesos Que es importante Para que sigan haciendo Trabajos fantásticos Muchísimas gracias Por eso Bravo Bueno y ahora llegó el gran momento De saber quién fue El galardonado Con el primer lugar De la categoría de animación El título es Y sí primero Dirección Sabuel Oseguera Y se lleva un premio De 100 mil pesos Muchas gracias a todos Me dijeron que preparáramos unas palabras Por si acaso La verdad no tenía Ni siquiera la remota esperanza De ganar Y mucho menos después De ver todo lo que crearon Quiero agradecerles a todos Pero más que verlo Como un premio Sino como un incentivo Y tomar esto No como una competencia Sino Todo lo que logramos ver En los trabajos Fue trabajar con ciencia Entonces creo que Mi responsabilidad Tanto como haber creado El cortometraje Me voy a comprometer A darle difusión A todo lo que ustedes crearon También Que fue maravilloso Me siento Muy alegado Estoy muy nervioso Perdón Por haber estado Con todos ustedes Y muchas gracias Muy bien Samuel Muchas gracias Y a seguir participando Para la novena edición Gracias Pedro El tercer lugar No pudo llegar Seguramente Vienen en bicicleta Vienen en camino El segundo lugar Podrías comprarte Con ese dinero Un coche Ah no 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 un coche Eléctrico De juguete Y el primer lugar Samuel Que humildad Si no quieres el premio Digo aquí hay quien lo pueda recibir Que bueno Felicidades a todos Muy bien Este año Les comentaba Que se recibieron Dos mil Trescientos Cincuenta y cuatro Proyectos Filmográficos Muchos de ellos De distintas partes Del mundo Este hecho Significa mucho Para nosotros Pues se ha logrado Entablar un puente De diálogo Y un intercambio De ideas Con diversos Países Culturas Y visiones La participación Internacional Abre las puertas A una nueva era Pues mediante la cooperación Se pueden generar soluciones Para mejorar La manera En la que nos movemos En las ciudades De todos los tamaños Queremos destacar La participación De Irán De India De Colombia Ecuador Brasil Y por supuesto Canadá En esta octava edición Sin embargo Después de un largo análisis Y considerando lo establecido En las bases De la convocatoria Y en los criterios De selección De este año El jurado Por votación Unánime Decidió declarar Desierta Lamentablemente La convocatoria Para el premio Internacional Sin embargo Agradecemos A todos los que Participaron Muy bien Ecofilm Cumple con su misión Gracias a la colaboración Y alianza Con instituciones Empresas Y personas Comprometidas Con el medio ambiente La labor de Ecofilm Dura todo el año Difundiendo los proyectos Ganadores En toda la república Y en otros países Y promoviendo La sensibilización De los problemas ambientales Más importantes En la agenda Internacional Desde hace varios años Hemos conjuntado Esfuerzos Con FEMSA Para crear Iniciativas De largo plazo Que beneficien De manera sostenible A las personas Hoy Y en el futuro Para presentar Los premios De la categoría De documental Recibamos Con un fuerte aplauso A Alex Thyssen Director de Relaciones Institucionales Bienvenido Alex Gracias Muy buenas noches Tenga todos ustedes Tengo el honor Y el gusto De presentar Los ganando dados En la categoría De documental La cual Además de requerir Un largo proceso De investigación Demanda Un gran sentido De responsabilidad social Y veracidad En sus trabajos A través de la visión De estos creadores Podemos conocer Aquellos aspectos De la realidad De nuestro planeta Que demandan Una solución Así como también Hacer visibles Todos aquellos proyectos Que ya presentan Alternativas De solución A estos grandes Problemas ambientales Me permito Hacer La presentación De los galardonados En esta importante Categoría En tercer lugar Que también recibe Su cámara fotográfica El ganador El ganador Es el arca En ruedas De Juan De Juan Barrera Ruiz Y Ana Mari Ramos Por favor Muchas felicidades Muchas gracias Por este premio Lo recibo En nombre de Ana Mari Ramos Que es la codirectora Y pues estamos Muy contentos Espero que este documental Sirva para Concientizar Sobre la importancia De proteger A los ciclistas En Cholula Que es un momento Muy importante Pero gracias El galardonado En el segundo lugar Y que recibe Un premio De 50 mil pesos Tiene el título De crónica De una ciudad De Cristóbal González Camarena Por favor Gustavo ¡Gracias! Felicidades, Cristóbal. Gracias. Un saludo. Pues nada, muy contento de ser parte de un festival de gente que quiere un cambio social y que entiende el cine como una herramienta para despertar conciencias. Y pues estoy yo parado aquí, pero pues atrás de mí hay un equipo muy grande, está mi productora Marisol Zagún y los que se quedaron en Guadalajara. Y pues que apoyaron este proyecto. Muchas gracias. Y el ganadorado con el primer lugar que recibe un premio de 100 mil pesos tiene el título 9 mil 400 kilómetros, Jorge Alberto Beltrán de Ken. Bueno, muchísimas gracias por este premio. Ha sido una jornada increíble. Conocer a gente que está involucrada en el medio ha sido súper bonito. Y bueno, quiero agradecer a la gente que creía en el cortometraje, a Laya, a Samira, a Fabri, a Marina y sobre todo a Sara, que sin ella esto no hubiera sido posible. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, creo que no solamente hay que cuidar a los ciclistas en Puebla y sus cercanías, ¿no? Un poquito a todo el mundo. Porque si no, Cholula se va a llenar de ciclistas nada más. Va a haber más ciclistas que iglesias, que ya es un decir, ¿no, Cholula? Felicidades a todos. Con más de 30 años de experiencia, Vancouver Film School se ha posicionado como el instituto líder en el ámbito de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Con instalaciones, instructores y mentores del más alto nivel, la escuela tiene la misión de ayudar a sus estudiantes a producir trabajos de la mejor calidad técnica y creatividad. Esta noche, Vancouver Film School, de la mano con Ecofilm, tiene el honor de hacer entrega de la beca latinoamericana de talento joven, con el único propósito de seguir apoyando la creatividad y el talento latinoamericano. Una mujer inteligente, no quiero decir que los demás no, pero sabía que ella tenía que pasar, ¿no? Bárbara Martínez, directora del Vancouver Film School. Bienvenida. Muchas gracias. Realmente quiero agradecer el especial recibimiento que Ecofilm hace siempre a Vancouver Film School. Participo en muchos festivales, pero a este le tengo mucho cariño. Quiero agradecer a Emanuel, a Mercedes y a Giovanna por haber escogido el tema del medio ambiente como un tema para interesarse y hacernos reflexionar. Quiero agradecer a Silvana porque realmente estrechó las relaciones que siempre hemos tenido con el festival y logró que la escuela diera una beca de 42 mil 250 dólares para un artista talentosa y para que viniera a estudiar a la escuela con nosotros. Y quiero públicamente agradecer a Dios la oportunidad que me da de estar aquí frente a todos ustedes y narrarles una pequeña historia de algo que aprendí en mi último viaje a Río de Janeiro. Tiyuca es un parque suburbano de los más grandes del mundo que fue destruido y reconstruido por los habitantes de Río de Janeiro en el año de 1861. Entonces, me gustaría mucho que mi mensaje tocara el corazón de todos los que están esta noche acá y que pensáramos como una iniciativa que pudiera nacer del festival en convertir o devolver a la Ciudad de México la flora que protege. Ese es el significado de la palabra tiyuca. Entonces, hablamos mucho de que el hombre protege o debe proteger al medio ambiente, pero se nos ha olvidado que el medio ambiente nos protege. Entonces, eso quiere decir la palabra tiyuca. Los habitantes de Río de Janeiro se lo recuerdan todo el tiempo y ojalá pudiéramos convertir a esta ciudad en la región más transparente como alguna vez Carlos Fuentes la llamó. Muchas gracias por su atención y ahora, por favor, ayúdenme a aplaudir a la ganadora de la beca completa para Vancouver Film School, Greta Garrett, en la categoría de ficción. Muchísimas felicidades. Te esperamos por allá. Por aquí tengo a Jennifer Clement y Mati Shisco, directoras de los programas de actuación. Jennifer, la vieron en la pantalla y aquí atrás también. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Muchas gracias. Te dejo el micrófono. Wow. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Ecofilm, primero que nada, por permitirnos enseñar nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todo el cast y el crew de nuestro cortometraje. Esto totalmente fue un trabajo en equipo, en especial gracias a Daniela García y a Liberato Valadez. Y a toda mi familia, a todos mis amigos. Y pues me hace súper padre que estemos aquí todos reunidos y que en realidad podamos ver trabajo con un mensaje positivo y hacer lo que más nos gusta que es cine. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Greta, que Tiyuca te cuide en México y Canadá. Canadá es un ejemplo en el cuidado del medio ambiente. Esta octava edición nos honraron participando como país invitado. Recibamos para presentar la categoría de ficción al jefe de misión, adjunto y ministro consejero de la Embajada de Canadá en México, Jean Dominique Yercy. Gracias, ¿sabe? Mi problema es que con gafas o sin gafas no puedo leer, entonces... ¿Quiere que le ayude? Distinguidas personalidades y miembros del público que nos acompaña esta noche, a nombre del gobierno canadiense, quisiera expresar nuestro agradecimiento a Ecofilm Festival por diseñar a Canadá como país invitado para su octava edición. Muchas gracias. Y creo que es a propósito que lo hicimos. Asimismo, quiero reconocer la labor que Ecofilm hace transmitiendo la importancia del cuidado del medio ambiente. Y esta octava edición sobre el tema de la movilidad sustentable no es la excepción. La movilidad sustentable es un reto importante en términos de políticas públicas que puede tener impactos enormes para el bienestar y la salud de las personas y el cambio climático, entre otras cuestiones. En Canadá estamos conscientes de estos impactos y hemos establecido compromisos claros para la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sabemos que uno de los sectores que produce una importante cantidad de emisiones es el del transporte y en Canadá también de la calefacción. Canadá ya está tomando medidas hacia la transformación de este sector para reducir el uso de combustibles fósiles. Se han establecido límites cada vez más estrictos para las emisiones de vehículos pesados y ligeros y estándares para cambiar los combustibles de vehículos como trenes, barcos, aeronaves y los de otros sectores. También estamos desarrollando nuevas tecnologías para el transporte público. Hay ya proyectos pilotos en algunas ciudades con autobuses de pasajeros cero emisiones que son rápidos, confiables, silenciosos y que se recargan a lo largo de su ruta. Estos autobuses son eléctricos y no son parte del futuro, ya están aquí. Por otra parte, reconocemos que el transporte activo como usar bicicleta y caminar tiene grandes beneficios. Es solo mi metabolismo. Hay muchas ciudades canadienses que invierten en infraestructura para ciclistas y peatones. Así mejora la calidad del aire, se reducen emisiones de gases de efecto invernadero y también mejora la salud de la población. Nos da mucho gusto que ECOFILM nos haya brindado la oportunidad de compartir con el público, con el público mexicano, una muestra de filmes canadienses sobre temas ambientales y algunas acciones que llevamos a cabo en relación con el medio ambiente. La movilidad sustentable y también el cambio climático. La colaboración con ECOFILM ha sido una grata experiencia y hago votos para que continúe cosechando éxitos. Gracias. Y ahora, ahora es para mí un honor presentar la categoría de ficción. Los trabajos que presentaron los seleccionados este año lograron contar historias, crear otros mundos, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Para poder imaginarnos posibilidades de movilidad a través del personaje que sienten, piensan y actúan. Y entonces, en tercer lugar, el título, ANCA de Carlos Matienzo Cermens. Hola, buenas noches. Yo sí escribí mis palabras porque soy muy malo hablando así. Bueno, quiero agradecer a ECOFILM por ser el impulsor de este cortometraje. A todos su staff, también a los otros cortometrajes. Quiero agradecer a mi familia, a Robert Chávez que está por acá, que es productor y fotógrafo. Y bueno, a todo el crew que nos acompañó en esta aventura. Muchas gracias. El segundo lugar, Oasis, dirección Carolina Molva, Patricia Ortiz, Claudia Becerril. Muchísimas gracias al festival. Me parece increíble lo que hacen. Y muchas gracias al jurado también por tomarse el tiempo. Yo sé que es difícil. Yo estoy en un festival en Sonora. Y también es un honor para mí también al ver sus trabajos, estar junto con ustedes. Y aprendí muchísimo. Me queda como experiencia que a partir de hacer este cortometraje me empecé a interesar sobre este tema. Y sobre la movilidad sustentable, el medio ambiente. Y me gustaría continuar. Entonces, para mí, este no fue el regalo, sino la otro. Y también estoy muy agradecida con Carolina Guzmán, que me ha acompañado siempre. Y muchas gracias. Estoy muy nerviosa y es porque soy actriz. Gracias. Y en primer lugar, con el premio de 100 mil pesos, Manual para educar a papá. Dirección, David Sánchez. Gracias. 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 Hola, muchas gracias, recibo el premio en nombre de David Sánchez, que fue nuestro director Muchas gracias por todo, por la experiencia, estuvo increíble, perdón Increíble desde el día uno, desde la prórroga, desde todas las actividades de esta fiesta Gracias por el premio, pero gracias por la experiencia Gracias, John, muchas gracias Sigue andando en bici Estás muy guapo O no El manual para educar a papá, ahora nos lo van a repartir a la salida Ya, afortunadamente está impreso En un mundo con infinita oferta de contenido audiovisual En el que es difícil captar la atención del público Que a la vez intenta informarse entre innumerables memes y omnipresentes fake news Es importante impulsar la creación de materiales que expongan un problema Y su solución de forma eficiente, creativa, original y sobre todo veraz Esto es lo que buscamos al promover los trabajos en la categoría campaña audiovisual Esta noche nos acompaña Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resources Institute México Para presentar a los ganadores de la última categoría de la noche Bienvenida, gracias por estar aquí Buenas noches Hola Pues tengo que decir que todo el festival para nosotros Que trabajamos en transporte sustentable todos los días Y que hemos buscado por muchos años Y muchos que están por acá y trabajamos en eso Ese es un gran regalo Porque normalmente trabajamos de la política pública De los proyectos, de la negociación con los transportistas De los espacios de calle Trabajarlo desde el arte Desde poder promover conciencias Es para nosotros un gran regalo Y nos deja un material realmente importante para seguir nuestro trabajo Les agradezco todo el ímpeto Todo el gran trabajo del jurado De Manuel, de Mercedes De todos, gracias por la presencia, el entusiasmo La entrega, por la conservación del planeta Cada acción, cada día que elegimos cómo vamos a trabajar Y cómo nos vamos a mover La verdad estamos decidiendo un poquito Cómo va a ser el medio ambiente de nuestra ciudad Y de dónde vivimos Esos mensajes de conciencia Y con vocación a la acción Son de realmente mucha importancia Para poder avanzar En tener mejores espacios para vivir Y en eso, las campañas audiovisuales son nuestros grandes aliados Y por eso me da muchísimo gusto Anunciar el ganador del tercer lugar El video animado Movilidad Sustentable De dirección de Vladimir Palacios Y hoy nos acompaña Carolina Fichtenstein Quien va a recibir el premio y su representación Muchas felicidades Bueno, Vladimir está súper contento y confundido Porque él pensaba que era otra categoría por la que él participaba Y estuve a nada de irme Pero bueno, quiero felicitar al festival Quiero felicitar sobre todo al incentivo Porque, bueno, Vladimir es ecuatoriano Yo también Y para nosotros es un orgullo En un país completamente distinto al nuestro Poder recibir un premio como este Muchísimas gracias Buenas noches Felicidades Carolina El premio de este lugar es una cámara fotográfica Y ahora tenemos el gusto de llamar A recibir el premio del segundo lugar Con un premio de 50 mil pesos A Alex Balsaretti Con el título Escusas Felicidades ¡Gracias! 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 Bueno, una vez más Gracias a todos los involucrados de Ecofilm A los organizadores, a los patrocinadores Creo que nadie aquí se va a cansar de decírselos Muchas gracias por esto Quiero agradecer a Vicky Fernández Nuestra productora que está grabándome Y también sale ahí en la campaña A Pablo Franyuti, nuestro editor que anda por ahí arriba Y a Mari Carmen Segura Ella es mi novia y nos acompaña Pero también gracias No, muchas gracias por este premio Gracias por el esfuerzo Ya son ocho años Nosotros ya llevamos creo que siete Nos faltó uno Pero bueno Aquí seguiremos trabajando con ustedes Y bueno, muchos cambios este año en el festival Me gustaron mucho los cambios Y pues a seguir trabajando para mejorar todos Muchas gracias por todo Y ahora anunciamos el primer lugar El premio va para Diana Angélica Ramírez Hernández Y un premio de 100 mil pesos Por conyugándome Wow, estoy sin palabras Esto es súper inesperado Muchas gracias a ECOFIN por hacer realidad esto cada año Creo que como muchos de los que estamos aquí cada año Estamos al pie del cañón Esperando una nueva convocatoria y un nuevo tema Para aprender y para investigar y para hacer realidad Le agradezco mucho a mi equipo de trabajo Le agradezco mucho a mi equipo de trabajo A Caro que estás por allá Gracias a los que no pudieron estar A Abigail, a Juan Pablo, a Alan Muchas gracias por acompañarme en esto Gracias Gracias Adriana Espero que los cambios favorables que encontraste en el octavo festival, Alex Tengan que ver conmigo Desde 2011 ECOFILM reúne a los mejores talentos nacionales e internacionales Con el fin de promover la producción audiovisual en torno a la conservación del medio ambiente Es por ello que año con año se ofrecen los premios como incentivos a todos aquellos creadores comprometidos con la causa Pero, ¿qué ha sido de los anteriores ganadores de ECOFILM Festival? Ah, no, si no hay respuesta, pues mejor veámoslo Soy Gabo Guedobius, me dedico a hacer animación Mi nombre es Jerónimo Fernández, soy productor Soy Tay de Vargas Mi nombre es Sofía Usa Mi nombre es Jimena Chowell Mi nombre es Alberto Santos Nosotros ganamos la quinta edición de ECOFILM Festival Gané en 2014 con la edición de Residuos Sólidos Se presentó en la edición 2012 Y fue el ganador Ganamos el ECOFILM Festival 2017 Edición Alimentación Sustentable Participé junto con Rodrigo Salome en la primera edición del ECOFILM Festival Mi documental es sobre un hombre que vivía en la Ciudad de México Que su casa era construida toda de residuos de la misma ciudad O sea, él se dedicaba a rescatar objetos de la basura Con eso construía su casa Pues nuestro cortometraje estaba muy enfocado a las cosas que cada quien puede hacer Como en su entorno y en sus círculos más cercanos Entonces creo que eso fue como una buena idea Porque la gente después de ver el corto podía ir a su casa y cambiar como cositas chiquitas de su vida cotidiana Nuestro documental se llama Con el Tiempo Trata de la historia de una pareja que vive en el Estado de México Y trata de cómo ellos han llevado su vida de manera sustentable en cuanto a la alimentación Ellos tienen su ganado, sus vacas, sus tierras Entonces básicamente ellos viven de lo que producen Y además venden lo que producen Entonces pues habla un poco de que pues a lo mejor todos podemos lograr un poco de eso Todo el mundo puede lograr ser un poco más sustentable Y a la vez, o sea, implican varias cosas Tanto tú poder hacer agua en tu casa, incluso en tu departamento Como tú también consumir a gente local Para que de esa manera no se pierdan los productores locales O sea, el Mactitlán es el diálogo, la reflexión de una persona que ha vivido cerca de un río Como una persona se da cuenta de lo mucho que disfrutaba esos momentos De ir a nadar con sus amigos Y que hoy ese escenario, ese mundo en el que esos momentos tan gratos ocurridos Ya no existe Que es algo que ya sus hijos y la gente, digamos que de este tiempo ya no pueden hacer Pues mira, nosotros con nuestro premio pues hicimos muchas cosas Entre ellas fue ayudar a la gente con la que hicimos el documental Pues dividimos un poco el premio Y pues lo estamos utilizando de la manera que nosotros pensamos que es la mejor Después de haber ganado eso, me fui a estudiar a Canadá O sea, con lo que ganamos para toda mi escuela y mi estancia Mi premio fue el enganche para mi casa Eso me permitió hacerme de una computadora adecuada De tableta digitalizadora, de cámara Ecofilm definitivamente fue la plataforma para date a conocer Estás en este mundo y la gente quiere saber de ti Pues va, ahí vamos Somos tres personas los que lo producimos más la postproducción Pues dos de ellos están en una maestría ahorita en Estados Unidos Nosotros estamos aquí en México, estamos produciendo más documentales O sea, como personas que son estudiantes o que apenas están empezando Pueden hacer proyectos que realmente les apasionen Y usarlo como una plataforma para que muchísimas personas vean como Sí, como temas que son importantes para ti Funcionó para mí como una gran credencial Que de entrada me abrió las puertas a particularmente uno de los estudios más Pues mejor calificados de México, un estudio de animación Sí hay un antes y sí hay un después de Ecofilm O sea, sí hay una diferencia emocional, profesional, psicológica O sea, sí es algo que te cambia Pues ha llegado el momento más esperado de la noche Sin menospreciar a los otros, por supuesto Todos estos consejos son buenos Aunque también pueden comprar Pues muchos litros de gasolina huachicolera ¿No? ¿O no? El premio al mejor cortometraje Para ello recibamos al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales Rafael Paquiano Quien nos presentará al ganador o la ganadora Gracias Muy buenas noches Y primero que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí Tanto a Manuel como a Mercedes Ha sido un privilegio para la Secretaría de Medio Ambiente Trabajar de la mano con Ecofilm durante estos seis años Ha sido un privilegio ser testigo de cómo la calidad cada año se incrementa Cómo el número de participantes se incrementa El interés por los temas ambientales se han incrementado gracias al esfuerzo de Ecofilm Y Emanuel déjame decirte que es un privilegio para mí el haberte conocido Y sobre todo al haber recibido siempre tu apoyo Sin duda eres uno de los grandes aliados y de los mejores aliados que ha tenido el Medio Ambiente en México Gracias por todo este gran esfuerzo Y es también un gran privilegio para mí el poder presentar el premio a la movilidad sustentable Que en esta octava edición de Ecofilm culmina con un trabajo que es el reconocimiento Que según el jurado este trabajo mostró no solamente dominio técnico También creatividad, originalidad y también logró transmitir un mensaje que fuera crítico Un mensaje que fuera veraz pero que sobre todo fuera propositivo Y el ganador del premio de movilidad sustentable será acreedor a un millón de pesos Y en este año le toca a La categoría es campaña audiovisual La dirección es de Rodo Salinas Roca Y el título es Mr. Guapérrimo presenta Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Es que puedo decir muchas gracias Señor secretario primero muchas gracias Un gusto Primero quiero comenzar a anotar unas palabras solo por si acaso No tenía tanta fe en esto Creo vehementemente que el arte puede cambiar el mundo El arte es la expresión más sublime del amor Y el amor como diría el buen Einstein o bueno como decía Es el arma más poderosa de todo el universo Por eso agradezco al Ecofilm por promover el arte El amor por la naturaleza, el amor por la vida Agradezco a la Secretaría por estar involucrados en este evento Creo que es el evento más grande de medio ambiente a nivel mundial Y me siento muy agradecido y orgulloso de participar Es la tercera vez que participamos y pues ya Agradezco de sobremanera a mi equipo Mi compañera de vida, Ale, que siempre cree en mis ideas locas Oscar, Isaías, a Juan Pablo que es nuestro actor A Marta que es un animador increíble A Bruno que es mi mejor amigo y que transformó mi vida en el último año Y bueno, he perdido unos 7 o 8 kilos creo Es que estaba presumiendo acá, yo también quiero presumir Finalmente, quiero externarles que para mi movilidad es mucho más Que movernos de un punto a otro Es un impulso natural Es una necesidad, es un derecho humano La movilidad nos define como seres humanos Gracias a que somos nómadas hemos podido dar las vueltas al mundo Y crear tecnología y crear tantas cosas hermosas El sedentarismo por su parte nos ha vuelto un poquito algazanes No solamente por las cantidades de tráfico que tenemos que soportar Sino también porque hemos perdido un poco esta noción como seres humanos Todos necesitamos movernos Mis bisabuelos son migrantes, yo soy migrante, soy de Bolivia Creo que todos somos legales en este mundo No existe la palabra ilegalidad para un ser humano Por favor, quiero que pongan la mano al pecho Y pues definitivamente todos somos humanos Todos estamos en movimiento Y pues, digo, espero que esta pequeña ocurrencia que tuvimos Pueda transmitir un mensaje poderoso Que es lo que buscábamos siempre Y señor secretario, ya que está acá voy a aprovechar Porque de verdad que este premio nos cae como una bendición Tenemos un proyecto súper loco Para a través del arte promover la conservación de áreas protegidas En México y Latinoamérica Y pues, esta vida de emprendedor es un poco difícil Pero ahora va a ser un poco menos difícil Con su apoyo, mil gracias Gracias a todos Gracias Rafael, gracias Rodo Pues ya tienes un millón de razones para seguir andando en bici No te vayamos a ver algún día en un coche Vamos ni en Uber, compadre Porque lo apedreamos No es cierto Enhorabuena Compromiso, esfuerzo, creatividad y conciencia ambiental Son los valores que guían cada una de las ediciones de nuestro festival Queremos agradecer a los que portan estos valores con orgullo todos los días Al equipo de Ecofilm, staff y voluntarios Sin los cuales nada de esto sería posible Gracias Destacamos la labor y entrega de la señora Mercedes Alemán Directora General de Ecofilm Festival Felicidades Ya que gracias a su esfuerzo y compromiso por el medio ambiente Se puede llevar cada año el festival a cabo Y por supuesto Agradecemos a Hombre Naturaleza Principal impulsor del proyecto Ecofilm Les pido que recibamos con un aplauso al presidente de Hombre Naturaleza El señor Emanuel H Hola Emanuel Es un placer Es un gustazo Es una obligación Estás muy alto Es que ando en bici Pero está más alto él Es que él anda mucho más que yo Muchísimas gracias Una nueva edición Esta octava Que creo que es una Todas son importantes Pero esta edición Lo que es la movilidad Tomando en cuenta lo que ocurre en las grandes ciudades Y en las pequeñas Se ha convertido en un problema gigantesco El tiempo perdido Los accidentes La contaminación La situación de la gente La falta de respeto La falta de respeto para los ciclistas La falta de respeto Para los transeúntes Para los petones La falta de respeto Para los que andan en moto Y la falta de respeto De todos nosotros también Hacia los automóviles Porque cada quien hace lo que le quede a la gana Creo que Estamos en pañales en nuestro país En este desarrollo Pero que estemos en pañales No quiere decir que no podamos conseguir la meta Y esa meta Hay que lucharla diariamente Y yo quiero agradecer A todo el jurado Por supuesto A todos los que se tomaron el tiempo De contar Leer Estudiar Cada historia Que llegó Dos mil y tantos trabajos Son muchos trabajos Es una locura Calificar Y luego Es una locura También decidirse Por cuál Porque siempre hay dudas Siempre hay Por aquí o por allá Este gusta Están bien Pero entonces Alguien tiene que ganar Rafael La Secretaría de Medio Ambiente Creo que es esencial Para que este festival Se pueda llevar a cabo Primero porque Los conocimientos que tienen Las Secretarías de Medio Ambiente En el mundo Supuestamente son Los más profundos Y los más allegados A lo que es La naturaleza El medio ambiente A lo que nos rodea A lo que se está acabando A lo que podemos proteger A lo que esa lucha Por la protección Se acaba Y se termina Y no se puede llevar a cabo Pero creo que La Secretaría de Medio Ambiente Es esencial Para poder hacer Este festival Más allá del premio Que es importantísimo Y que Y que Qué bueno Te lo llevaste Creo No te vas a ir hasta Bolivia En bicicleta Me imagino Te vas a caer aquí Más allá del premio Es el conocimiento El apoyo El esfuerzo Y saber que tenemos Una institución Muy fuerte atrás Como apoyo Del conocimiento De la gente Que manda un proyecto Porque los proyectos Se premian Tanto por la calidad Como por el conocimiento De lo que se presenta Hay proyectos Que llegan Con mejor calidad Pero con muy mala información Y hay proyectos Que llegan Con una muy buena información Pero con muy mala calidad Y buscar esto Compaginar esto Es difícil Así que El apoyo De las secretarías Del medio ambiente Tanto La nacional Como la estatal Son importantísimas Tania Con todo este movimiento De bicicletas Quiero decirles Que Tania Müller Es la responsable La culpable De que ahora todos Podemos tener una bicicleta Al igual que Rafael Paquiano Ha estado los seis años Con nosotros Los seis años De su gestión Es fácil decir seis años Son muchas las cosas Que ocurren en seis años Es una ciudad muy grande Hay muchos compromisos Y venir aquí Y estar con nosotros Y atender este festival Es digno de aplaudirlos De aplaudirlos De darles las gracias Realmente desde el corazón Porque Pues tú has sido Pionera Y esencial en esto Desde antes De que empezara el festival Te quiero agradecer Profundamente Todo tu trabajo Todo tu apoyo No me llevo la bicicleta A mi casa No la tengo Gracias por lo que has hecho Sé que es Un esfuerzo Muy difícil En un país Donde nos faltan Muchas cosas Atreverse a hacer algo así Es un compromiso Un compromiso Con la vida Con los seres humanos Con la gente Que vive en el país Atreverse a tratar De cultivar Las mentes De cada uno de nosotros Para saber que Ahí viene un ciclista Que tiene el mismo valor Que este coche Y al mismo tiempo Ese ciclista Tiene que respetar Este coche Les voy a contar una cosa Ayer Veníamos llegando Por el segundo piso Y estábamos bajando Hacia Polanco Han visto que hay una bajada En el segundo piso Hacia Polanco Y yo hablo mucho De los respetos Porque De pronto nos creemos Que porque somos peatones Todos tenemos derecho A todo También tenemos derecho A pasarnos el alto Como peatón Los ciclistas Los que saben Andar en bicicleta No todos Pero esto es Una mayoría Creen que Porque como van en bicicleta Y se les ha dado Un fuero fuerte Entonces También pueden hacer Lo que quieren Meterse contra el tráfico Pasarse el alto Doblar sin sacar la mano Y vienen los accidentes Los motoristas No digamos Ya lo conocemos Conocemos todo esto De las entregas rápidas Que se meten por aquí Por allá Que tú quieres abrir la puerta Y se extrañó el cuate En tu puerta En fin Pero ayer fue increíble Ayer veníamos bajando En el segundo piso Y venía un cuate en moto Contra el tráfico Fue increíble O sea Fue increíble Yo lo vi Lo vi subiendo Contra el tráfico Al segundo piso ¿Qué quiere hacer este cuate? ¿A dónde quiere ir? No hay manera O sea ¿Qué hace? Con su casquito Su moto Tengo todo el derecho De hacerlo Entonces creo que Sí tenemos todos Que entrar A una educación De lo que está ocurriendo En las calles Para eliminar accidentes Por supuesto Y para que sea mejor Todos los esfuerzos Que se están tratando De llevar a cabo Y de lograr ¿No? Por eso creo que El implementar La bicicleta En México Ha sido un trabajo Titánico En una ciudad Donde no había Cómo andar en bicicleta Quiero decirles Que yo andé En bicicleta Mucho tiempo A los ocho años Me iba De un pueblito A otro En bicicleta Eran tres kilómetros Y me iba En bicicleta Crecí Y me gustó Hacer bicicleta De ruta Hice bicicleta De ruta Seguí creciendo Hice bicicleta De montaña Seguí creciendo Dejé de andar En bicicleta En este Transcurrir Hubo una época En que nos íbamos En bicicleta De ruta Aproximadamente Desde la colonia Del Valle Hasta Xochimilco Íbamos y regresábamos Y era jugarse la vida Ya te metías Al periférico Ya salías Del periférico Ya te ibas A la lateral Ya te tiraba Un camión Encima Entonces decidimos Llevar un coche Atrás Y este coche Que venía atrás Pues venía frenando Todo el periférico Esto era el domingo Todas las mentadas De madres Que se llevó El chofer Fueron maravillosas Cuando nos veían Entendían Que este coche Iba protegiendo A los ciclistas Pero entonces No decían Que qué derecho Teníamos de andar En el periférico O sea un drama Vuelvo a decirte Muchas gracias Por este esfuerzo Esperemos Que vengan otras cosas Como la eliminación De las emisiones Porque lo que está Ocurriendo en el mundo El cambio climático Es real El cambio climático Ha ocurrido en el mundo En diferentes épocas Pero nunca por causa Del ser humano Y hoy es por causa Del ser humano Una de las razones Son la gran cantidad De emisiones Que estamos echando Día a día Y el efecto invernadero Y lo podemos ver En las noticias La cantidad de huracanes De lluvias De inundaciones Que también siempre Han ocurrido Pero no con esta constancia Y no con esta fuerza Con esta potencia De la naturaleza Que pareciera Que nos quisiera Destrozar Nosotros somos Los que estamos destrozando Creo que el vínculo Más grande Que existe en este mundo El vínculo más grande Que hay en este mundo Es el hombre Y la naturaleza El hombre Y la tierra Es el vínculo Más poderoso Que existe en este mundo Nosotros no le hacemos Falta a la naturaleza Pero la naturaleza Si nos hace falta A nosotros Este vínculo No se puede romper Porque desapareceremos Nosotros Este vínculo Se tiene que fortalecer Se tiene que cuidar Se tiene que proteger Se tiene uno que alimentar Se tiene que alimentar De las consecuencias Se tiene que alimentar De la información Uno tiene que estar envuelto En todo esto Para poder hacer algo Para poder ser Un mejor ser humano Dentro de esta sociedad Que en esta ciudad enorme Y en las ciudades enormes Pues nos desvinculamos De la naturaleza Nos subimos al coche Nos bajamos de un coche Nos metemos a un elevador Subimos a un tercer piso Quinto piso Veinteavo piso Nos volvemos a bajar Seguimos en el cemento Se nos olvidó Que la tierra Nos da el alimento Vamos al supermercado Compramos la leche La comida Todo ahí Entonces Creo que este vínculo Se tiene que fortalecer Esta es la razón Del Ecofin Festival Esta es la razón Por la cual Se nos ocurrió hacer algo Dentro de Hombre Natural Gracias a la fundación Que tuviera un poco más De potencia Para dejar una semillita En el corazón De cada uno Vimos los ganadores Vimos algunas historias Hay historias increíbles Con estos ganadores Que han pasado Hay historias increíbles Con estos ganadores Que están ahorita Que están en la tercera En la quinta edición Que vienen Y que por fin Se llevan un premio Entonces Agradecerles a todos ustedes Agradecerles a los medios De comunicación Que hacen posible Que esto se transmita Y se entere la gente De que existe Un trabajo Que donde Forman Donde forman Todos ustedes Partes de este trabajo Yo tuve una idea Pero esta idea Si no se lleva a cabo Se queda en el aire Yo tengo que agradecer A mi esposa Mercedes Que ya La nombraste Con mucho cariño Que bueno que no la viste Mucho Soy muy celoso Es cariño Del que no tienes Que tener celos Yo sé que A estas diferencias De tamaños Te mando al Sin duda Muchas gracias Al contrario Por estar con nosotros Otra vez Por contar con tu alegría Tu simpatía Y por estar Pues Que andas en bicicleta En moto Andas en moto Si el de Polanco Era yo Gracias Alex Gracias FEMSA Desde el primer Festival Desde hace ocho años Ustedes han estado Con nosotros Apoyando Y dando un premio Increíble Muchísimas gracias Dale mi agradecimiento A Genaro Borrego Que fue Cuando empezamos El pionero Y el gran apoyo Que tuvimos Muchísimas gracias Y que sigan con nosotros Esto no puede parar Sé que La cantidad De De automóviles De camiones De todo lo que ustedes tienen Tienen un trabajo Muy grande ahí Para reducir las emisiones Y sé que lo van a lograr Por completo Yo me imagino Que un día llegarán A emisión cero Creo que lo van a lograr Bueno El Ecofilm Festival Tiene que agradecer A la escuela De Vancouver O sea La verdad Lo que ha ocurrido Con ustedes Ha sido increíble Que Hayan ido Ya son cuatro años Cinco años Seis años Qué bueno Que no se te olvida El que ganó El primer lugar Se ganó también El primer lugar En Canadá Como el mejor estudiante Esto fue increíble El que ganó El primer lugar Se quedó a trabajar En Canadá También fue increíble El que ganó El primer lugar El segundo lugar Son unas historias Maravillosas ¿Qué es lo bonito de eso? Es que un muchacho Que entra A un concurso Como nos dijo Alguno de ellos Yo entré aquí Para llevarme Un millón de pesos Y no tenía ni idea De lo que era El medio ambiente Conforme fui trabajando Para empezar A presentar el proyecto Me fui enterando El medio ambiente Me he convertido En un ambientalista Mis padres me odian Cambié los focos Metí unos ladrillos En los WC Para eliminar el agua Empecé a separar la comida Empecé a molestar A mis vecinos En el edificio Todos me odiaban Ahora todos separan la comida Ahora todos cambiaron la luz O sea Eso ya es suficiente Es una semillita Ahí dentro de alguien Él Que entró Para llevarse un premio Terminó siendo Un ambientalista Qué increíble Que están con nosotros Yo quiero que sigan Con nosotros Y ahora que conocimos Al ministro Usted tiene capacidades Historiónicas Grandes ¿O no? Sobre todo grandes Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Canadá Por el esfuerzo Que están haciendo Mundial Mundial Por cambiar Por cambiar Ya es Ya es totalmente eléctrico Esto es Maravilloso Lo lograremos algún día En México Algún día Todo el transporte público Será eléctrico Y tendrá que ser Con el apoyo De toda una sociedad O con el empuje De toda una sociedad Adriana Muchísimas gracias Ella es una mujer Es una trabajadora Una luchadora Y aparte No te metas contra ella Porque se tira encima de ti Con algo Gracias Adriana Por estar con nosotros Este año Por tu conocimiento Dentro de lo que es La movilidad En una ciudad Por tu lucha constante Por estar continuamente Preparándote más Y más Y más Y enseñarnos Muchísimas gracias En fin Gracias a todos Gracias a todos Los muchachos que entraron Gracias a todos Los que ganaron Gracias a los que no ganaron Gracias por su ímpetu Gracias por su esfuerzo Gracias a toda la gente Que trabaja En Hombre y Naturaleza Y por ende En Ecofilm Festival Gracias Silvana Por tu trabajo Y tu cambio Silvana es generadora De muchas de las cosas Que están ocurriendo Gracias a todo el equipo De sonido y de luces A todos los voluntarios A todos los que trabajan En Ecofilm Festival No voy a nombrarlos a todos Porque ya hablo mucho Gracias Un aplauso muy fuerte Los espero el año que viene Pero el año que viene Les voy a decir algo 2019 Hace poco estuvimos en Los Ángeles Y nos invitaron A una reunión Que hubo De voluntarios ¿Cuántos había? ¿Cuántos voluntarios había? ¿Dos mil voluntarios? ¿Dos mil voluntarios? Dos mil voluntarios Dos mil voluntarios En un trabajo increíble Que se llama Bueno O una fundación Que se llama The Climate Reality Project De Algor Estuvimos con el señor Algor Y con su gente Viendo lo del cambio climático Una realidad Lo más interesante Que vimos Aparte de todas las cosas Que ocurren Y que están documentadas Era que de pronto Estábamos viendo En una pantalla como esta El minuto a minuto De lo que estaba ocurriendo En el mundo Esto está pasando en Pensilvania Esto va a pasar en México Esto ocurre en tal lugar En ese momento Y eran inundaciones Y eran destrozos Y eran fuegos Y eran incendios Y hablábamos Del cambio climático Así que el año que viene Será energía solar limpia O energía limpia más bien No solamente solar Porque está la eólica Está la del mar En fin Todas las energías Que sean limpias De esto se va a tratar El año que viene Y tenemos una alianza Con la fundación De Algor Que les acabo de nombrar The Climate Reality Project Y yo espero que El año que viene Que venga Tengamos el mismo apoyo Tengamos Más cantidad De proyectos Que lleguen Este año Fue un año especial En México Pues las elecciones Y en el mundo El mundial Entonces Aunque pareciera Que no todas las cosas Se complican No se van complicando Esto del año que viene Del año De energía limpia Espero que sea Algo importante Y fuerte Muy fuerte Porque si la necesitamos La necesitamos inmediatamente Necesitamos cambiar México Es uno de los países Más importantes En energía solar Del mundo México México Tiene ahora mismo La planta solar Más grande De América Está padre Platicarlo ¿Verdad? Y Nos debe llenar De Pues de emoción Y de orgullo Que se informen Que se informen muy bien A los muchachos Que nos estén viendo A través de las cámaras A través De la televisión En fin A través de todo Que se informen Que se claven Para que presenten Un proyecto lleno De información Y de posibilidades Que eso les va a dar Que eso les va a dar También la posibilidad De tener un periodo Muchísimas gracias Un aplauso muy fuerte A todos ustedes Les espero el año que viene Gracias 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 De forma Egoísta Me comí El corto ganador Pero voy a resarcir mi daño Presentándolo No en este momento Lo voy a dejar de postre Es más Tomé el error Como si fuera un balón Corrí Y anoté Entonces Es Es favorable Porque así No me tengo que despedir yo Se despide el corto El ganador Y tiene como mucho más sentido Hicimos de un error Un no error Gracias 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 al Museo Sumaya Por recibirnos un año más Al ingeniero Carlos Slim Alfonso Miranda Raúl Espinosa Y a todo El equipo Del museo Gracias Gracias pues Después Después de ver El corto ganador Vamos a seguir festejando Si gustan Los invitamos A pasar al mezanín Donde va a haber un cóctel Patrocinado Por vinos Conde de Villaseñor Y el mezcal Esencia de Luna Soy Rodrigo Murray Les agradezco mucho Y aquí está el corto ganador Bonita noche Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!